Porque Chona va al cine ¿Cómo no están oyendo? Y eso va a ser aquí en La Laguna Así que no se pierdan nuestra siguiente historia Nuestro siguiente sketch Les dejo como siempre en buena compañía Con ustedes Chema Pantín y Lili Quintana El chiquillo este ahora que quiere ir al baño Kevin Kassner Kevin Kassner Sal del baño ya Que va a empezar la película de Los Simpsons Chacha, el jodido este me va a chiflar ¿Qué pasó? Mira Aquí en el cine con el chiquillo Kevin Kassner Que salga del baño ya Mira Ya va a empezar la película Ya el chiquillo este me ando ¿Y ya se estropeó el proyecto? ¿Acomodado? ¿Acomodado? Arregla eso ahí Que se le fue el color ¿Acomodado? ¿Acomodado? Señora Señora Esta película no tiene color Es en blanco y negro ¿En blanco y negro? Sí, sí Yo me quedo Mira ¿Y esto es así ahora? Sí, señora Las primeras películas que se hicieron Se hicieron en blanco y negro ¿Y qué me quiere decir tú a mí con eso? Vamos a ver, señora Yo creo que usted se ha equivocado La película de Los Simpsons Es en la sala de al lado Y hace media hora que empezó Así que está usted con retraso ¿Tú me estás llamando retrasada a mí? No, 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 señora Vamos a ver Yo me quedo boba Kevin ¡Shh! ¡Que salga del baño ya! Fuerte chiquillo este, ¿eh? Se pone a tocarse la pilila Y se le pasa las ollas Señora, por favor ¿Tú cómo te llamas? Oiga Yo le digo mi nombre Pero se está calladita, ¿vale? Yo me llamo Felipe Ah, mira Como las galletas Las galletas se llaman príncipe ¿Qué es lo que te digo yo? Al príncipe Felipe Mira, yo me llamo Jonah Pero me puedes llamar Jonita Y así entramos en confianza Señora Aunque a mí no me gustan las confianzas Pero tampoco me voy a volver loca Ahora tampoco Señora, por favor ¡Kevin Kahn! O sales del baño O te arrastro por donde tú sabes Oiga, señora Estoy viendo la película ¿Eh? ¿Eh? ¡Caña! ¡Qué viejo está el Bar Simpson! Señora, estoy viendo la película, ¿sabe? Estoy viendo una película ¿Eh? ¿Eh? ¿Yo me quedo, papá? ¿Por qué estoy viendo yo entonces? ¿El techo? ¡Ah! Es que no se le entiende nada, ¿oí? Parece como si tuvieran papas en la boca Tiene que leer los subtítulos ¿Los subtítulos? Sí, los subtítulos Son esas letras que salen por debajo ¿Yo tengo que leer todo eso? ¡Sí! ¡Ay! No leo en mi casa Voy a leer en el cine Es que es una película En sueco En blanco y negro Y en versión original Subtitulada Tú a mí no me chillas No, pero vamos a ver, señora Voy a llamar a como de Dios A comer Dios Sí No, yo me quedo boba Pero señora, es que yo lo que... Mira, chillarme, tú a mío No, no, no No sigas por ahí Por cajarlo por las manos Tú a mí no me chillas Mira, yo por las buenas Soy buena persona Pero por las malas Pero señora... Pues mira, no viene una al cine Sino coger nervios, nada más ¡Qué incasne! Mira, vámonos para casa Y déjate de tocarte tus cosas Que te van a salir cepullos ¡Gracias!